Hola, hoy les voy a hablar de 5 actividades que debes hacer durante la temporada que te encuentres viviendo en Canadá. La número 1 es asistir a un partido de hockey sobre hielo, que es el deporte por excelencia de los canadienses. Actualmente la Liga Nacional de Hockey es una de las principales del mundo. Otra de las opciones son asistir a la NBA o a un partido de béisbol. Pausa para que escuchen esto. La segunda es tomarse un café de Tim Horton. Esto hace parte de la tradición diaria de muchos canadienses. Y no debes dejar de probar el famoso Double Double, que es un café con dos de azúcar y dos shots de crema. E incluso acompañarlo por unos timbis, que son bolitas de masa extraída del centro de una dona tradicional. La número 3 es visitar las cataratas de Niágara, que es el principal destino turístico del país. Y se encuentran a dos horas de la ciudad de Toronto, donde se pueden tomar increíbles fotos y se puede apreciar al máximo el paisaje. Salió el arco iris. La número 4, visitar algún parque nacional natural. Dos de los más conocidos son Banff y Jasper. Tiene los lagos más grandes del mundo. La número 5 es practicar algún deporte de invierno, como patinar o esquiar. Incluso hay muchos sitios en los cuales se puede hacer de forma gratuita. Gracias. Gracias. Gracias.